Ha pasado cosas sin precedentes, la irrupción de distintas fuerzas políticas. Y esta tierra, bajo la dirección de Coalición Canaria, Partido Nacionalista Canaria, en estos tres años ha progresado, ha prosperado, se ha generado empleo. Hemos dado un salto cualitativo a las energías renovables. Hemos demostrado que se puede gestionar la sanidad pública con éxitos y con criterios de eficiencia, poniendo al paciente en el centro del sistema. Hemos cambiado. Por primera vez tenemos la enseñanza bilingüe en el sistema educativo canario. Por primera vez tenemos una política de becas, bonificando a aquellos alumnos de las islas menos pobladas para que puedan estudiar abonando becas y pasajes, bajando las asignaturas y bajando las tasas universitarias y los másteres. Hemos ido poco a poco, entre todos, generando más de 100.000 puestos de trabajo en estos tres años. Nos queda mucho por hacer. En definitiva, en estos tres años creo que hemos cimentado la estructura, la base sobre la que vamos a construir, 25 años después, la Canarias del futuro, la Canarias de nuestros hijos y de nuestros nietos. Y tenemos que decir con orgullo y con satisfacción que lo hemos hecho los hombres y mujeres de coalición canaria. No lo ha hecho ninguna otra fuerza política, porque ninguna otra fuerza política podría hacerlo. Porque tenemos que decir sin complejo, dice un tapujo, que somos los únicos que tenemos las manos libres para poder defender esta tierra por encima de cualquier otra cosa. Desgraciadamente, la crisis y los acontecimientos recientes nos demuestran claramente que si nosotros no estamos, si no levamos la voz en el Senado, en el Congreso de los Diputados, si no defendemos Canarias desde las instituciones, desde los ayuntamientos, desde los cabildos, o desde el propio gobierno de Canarias, esta tierra no es entendida, comprendida ni atendida. Y esa es una realidad que desgraciadamente se nos demuestra cada vez que conseguimos un logro y que alguien viene por un cambio de gobierno, de funcionario o de ministro o de ministra y nos lo quiere quitar. Canarias la tenemos que defender todos los días. Somos islas, somos nación, estamos alejados del continente, pero somos Europa. Y para que eso se entienda en los centros de toma de decisiones, esta tierra necesita un partido canario, netamente canario, como somos Coalición Canaria, Partido Nacionalista Canario, para defender sin ningún tipo de complejo, ni tapujo, ni atadura, lo que es Canarias, que somos ocho islas en medio del Atlántico, pero también somos una gran nación. Que en los momentos de dificultad, en los momentos en los que uno tiene que tomar decisiones complejas, me he sentido completamente arropado por la totalidad de las organizaciones, desde las locales, las insulares, hasta la organización nacional. Quiero darle las gracias al grupo parlamentario. Por ahí está nuestro portavoz, Antonio Castro se tuvo que ir, pero aquí hay representantes. El trabajo de los compañeros en el Parlamento parece que sea fácil gobernar esta tierra durante un año y medio con 18 diputados, parece que sea fácil, y ya se alejan todas esas tormentas y algunos vaticinios de algunos que decían por ahí, pero la realidad es que se hace un trabajo para sostener al gobierno de Canarias y para que las decisiones importantes y trascendentales para la calidad de vida de los ciudadanos sean tomadas con criterio, con rigor y atendiendo al interés general. Quiero darle las gracias también a los ayuntamientos y a los cabildos. Tuvimos muchas dificultades porque se chocó, chocaron dos modelos de entender Canarias, un modelo centralista y el modelo que defiende la formación política de la que yo formo parte, que se basa en la isla como concepto general. Hubo un choque de modelo que nos llevó a una ruptura del pacto de gobierno, pero en ese choque de modelo la apuesta decidida de los ayuntamientos, de los cabildos, gobernados por Coalición Canaria y aquellos que estaban en la oposición también, fue fundamental, porque por encima de todos este partido tiene principios y no vamos a renunciar a nuestros principios ni a nuestra identidad por estar o no en las instituciones. Quiero darle las gracias a Ani Orama, a Marimar Julio y a Pablo Rodríguez, que no está, porque el trabajo que han hecho en Madrid, en el Congreso de los Diputados, Pablo Rodríguez sí está, el vicepresidente sí está, es el senador del Hierro. El trabajo que han hecho en Madrid ha sido vital para desatascar en esta legislatura, con todas las dificultades y contra todo pronóstico, temas tan importantes como el red económico, el red fiscal, el estatuto de autonomía, la recuperación de todos los convenios que la crisis se llevó por delante y que lo peor de la crisis dejó a esta tierra olvidada por Madrid. Ese trabajo ha sido fundamental para poder conseguir en Canarias poner los cimientos sobre la que construiremos en los próximos años la Canaria del futuro. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Y cómo no, a mis compañeros de gobierno. Hemos tenido que gobernar y pasar momentos muy complicados, pero quiero decir también que la ventaja de rodearse de un equipo de hombres y mujeres que es mejor que uno, es que al final siempre te apuntalan, te ayudan, te asesoran, te respetan, te animan y te tiran de la oreja. Cuando te tienen que tirar de la oreja, cómo no puede ser de otra manera. En este tránsito que hemos tenido estos tres años, me he sentido totalmente apoyado y respaldado y comprendido en muchas circunstancias por todos y cada uno de ustedes. Así que gracias porque esa es la clave fundamental. Somos equipo, somos Canarias. Esto no es un equipo de individualidades, esto es un equipo de hombres y mujeres que nos compenetramos, que trabajamos coordinadamente con un único interés general, que se llama Canarias. Ahora que se habla de lo nuevo, de lo viejo, vuelve el eje izquierda, el eje derecha, yo solo les digo que hay muchas formas de hacer política, muchas formas, pero solo hay una forma de hacer política y defender Canarias. Y esa es la forma de Coalición Canaria-Partido Nacionalista-Canaria. Gracias.